¡Suscríbete al canal! En español, estuvimos con Carlos Contreras, uno de los pilotos hispanos con más trayectoria en la Nascar, quien está buscando esta temporada llegar a 100 carreras y convertirse en el primer mexicano en lograr esa hazaña. Así que vamos a escuchar la entrevista que tuvimos con Carlos Contreras el viernes pasado, antes de las carreras de la Daytona 500. Bueno, estamos aquí en Daytona con una verdadera leyenda, diría yo, Carlos Contreras, el primer hispano que estuvo en la Nascar. Y este año es muy importante para ti porque estás buscando algo que también va a ser histórico, ¿no? Sí, así es. Muy contento, gracias por la entrevista. Muy contentos de estar aquí de regreso en Daytona, donde me acuerdo de la primera carrera, estábamos muertos de miedo de no subirnos a ese banking tan grande que tiene Daytona. Y hoy, 15 años después de nuestra primera participación, estamos buscando la carrera número 100. Tenemos 83 carreras completadas y yo creo que esa carrera número 100 va a ser muy importante, va a ser un buen diseño del auto, muy importante para todos los mexicanos, muy importante para todos los hispanos. Y sobre todo que ya estamos de regreso, ya dejamos la Nascar México, estamos enfocados 100%, tenemos confirmadas 13, 14 carreras este año y estaremos buscando que sean más. Ya. Carlos, ¿y cuál es la diferencia de aquel principio? ¿Qué año fue? ¿2000? El 99 fue la primera carrera, pero el 2000 fue la primera temporada. Exacto. Muy difícil llegar, como decían, muertos del miedo, no solo en las condiciones de la pista, el ambiente, un ambiente completamente ajeno, diferente. ¿Y cuál es la diferencia ahora que ya ha habido otros pilotos detrás de ti y que han un poco más abierto el camino para que el deporte de la Nascar sea más appealing, sea más atractivo para los hispanos? Mira, es muy interesante la pregunta y poca gente conoce la respuesta. La diferencia, te voy a hablar de un Germán Quiroga que está ahorita activo en la serie de las camionetas. Acabamos de entrevistarlo también. Y un Carlos Contreras que está activo ahorita en la diferencia, te voy a explicar, es muy grande, porque cuando yo me moví a Nascar en el año 2000, nunca había habido un hispano, no conocía, en México nunca se corrieron óvalos. Eran carreras de 40 minutos, tipo sprint. Había autos turismo, pero eran diseñados para circuitos. No había estrategia, no había entradas a pits, no había bankings, no había carreras. Te digo, no era nada que ver. Cuando yo llego a Nascar, me encuentro con un óvalo, lo cual no estaba yo acostumbrado, con el banking, que no estaba yo acostumbrado, entradas a pits, lo cual no estaba acostumbrado, y a las velocidades a las cuales no estaba acostumbrado. Además, un poquito el rechazo de la gente, como que hubo un poquito de fricción, un poquito de racismo en ese momento, que no había ningún latino, nos veían así como fuchi. Hoy en día es totalmente diferente, porque ahora ya Nascar México ya lleva desde el año 2004, donde mi compañero, mi compatriota Germán, ya ganó tres campeonatos, ya corrió óvalos, ya sabe Nascar México, las carreras ya son de más duración, mismas reglas que en Nascar Estados Unidos. Entonces ya el piloto, hoy en día, ya viene más preparado, ya saben a lo que vienen, ya vienen al mismo tipo de carreras, al mismo tipo de autos, ya vienen con la cultura Nascar, lo cual no existía. Así que son dos épocas totalmente diferentes. Y es imposible compararlas, ya hay un camino andado ahora diferente. Nosotros seguimos la Nascar acá en Estados Unidos, un poco los aficionados hispanos, pero no creo que muchos, incluyendo a mí tal vez, no conozco suficiente. Y cuando uno lo ve por televisión, a lo que realmente pasa en una pista, la diferencia también es enorme, ¿no? Sí, así es. Siempre la gente, de hecho, hasta la gente cuando está aquí en la pista dice, ¿por qué se ven tan despacito los coches cuando van a 200 millas por hora? Esa es la, ahora sí que es la ilusión óptica que tú generas, pero cuando vas arriba del coche, todo el mundo me ha preguntado, oye, Carlos, ¿qué se siente ir adentro de Daytona? ¿Qué se siente estar en el draft? Claro. Y es algo que no he podido yo todavía ni siquiera contestarme yo. Y tienes tanto tiempo haciéndolo. Y me la han preguntado toda la vida. O sea, y todavía no he podido dar una respuesta porque es algo tan especial, es algo que se vive solo en ese momento, que cuando te bajas del coche dices, ¿cómo le puedo explicar a la gente el sentimiento que hay? Y es muy difícil. La verdad es que me siento muy orgulloso de pertenecer a una familia 100% de carreras, desde mi abuelo, mi padre, en paz descanse, mi hermano mayor, que ahora es el director de NASCAR México, mi sobrino ya está corriendo en NASCAR México, mi hijo de 8 años ya está arriba de los gocarts. O sea, ya es un deporte que viene en la sangre. Yo digo que en vez de sangre tenemos gasolina a los contreras. Así que entonces el nombre, el apellido, la tradición, el legado va a continuar porque si tu hijo ya está en los gocarts, quizá lo veamos, no sé cuánto, unos 10, 12 años por acá. Ahora sí que no lo presiono yo. Le entra en la temporada de jugar fútbol, le entra en la temporada de subirse al gocarts y yo no estoy presionando que él haga lo que quiera. Si él decide que los coches son su pasión, va a tener un papá que lo va a apoyar toda la vida. Porque es una carrera difícil, ¿no? O sea, es muy glamoroso venir a las carreras, estar en este ambiente, pero hay mucho trabajo detrás, ¿no? Mucho trabajo. Yo estoy muy impresionado de Dani Suárez, lo que ha hecho este año. Pero no solamente lo que ha hecho este año. Yo conviví con él el año pasado. Él, cuando tomó la decisión, él de venirse a vivir solo, sin ayuda, se cocina, se lava la ropa. Eso es lo que la gente no ve. Exactamente. La gente ve y ve al piloto y cree que es todo... Sale en la tele, da entrevista muy contento. Que todo es hermoso y no es cierto. Yo vi la... me tocó estar en el departamento con Daniel y él va a hacer su súper, él agarra su coche, él se va al taller, él se pone a hacer ejercicio, no hay quien le cocine ni quien le lave. Y esa es la parte difícil de un piloto, pero es la que más sabor y mejor pagada sale siendo, ¿no? Daniel, que tanto trabajo le ha costado y su historia, otra vez otro mexicano hacía una historia ganando las dos primeras carreras de la K&N y yo te lo puedo afirmar hoy, que no voy a equivocar, que va a ganar el campeonato y vamos a ver a un Daniel Suárez con todo el hambre que tiene, con todo el carisma que tiene, con todo el futuro que tiene, triunfando en las grandes ligas. Excelente sería eso. Y por todo lo que tú dices de ese sacrificio oculto allá tras la sombra que no vemos, es por eso que es también importante a los aficionados seguirlos y apoyarlos, ¿no? Sí, definitivamente. Cuando yo vine acá no le daban mucho interés al programa hispano. Mucho ni poco, casi ninguno. No, nada. Y en eso empezó en el 2002, gracias a Petty, empezamos con el Diversity Program, que era el piloto afroamericano, la mujer piloto y el piloto mexicano, el hispano. Y en NASCAR empezó a hacer ruido y empezó a ver en los fans, año con año, cómo iba incrementándose la cantidad, el porcentaje de la asistencia de la gente hispana. Hoy en día NASCAR tiene un mercado hispano impresionante con el cual cerró Juan Pablo Motoya ese ciclo y necesitaban un piloto, no podían dejar ya con tanto camino avanzado, necesitaban un piloto hispano y pues tuve la fortuna de regresar. Parece que entre más viejo me hago, más oportunidades me llegan. Bueno, eso y la experiencia siempre sirve, ¿no? Como te decías, llegar ahora a como llegaste hace 15 años, totalmente diferente, más cómodo, más relajado, no confiado, pero con ese sentimiento de saber a lo que vas. Sí, mira, yo me acuerdo de las primeras carreras que corrí aquí, no me querían subir a la pista al banking y la verdad es que, vaya, no dormía una noche antes, ahora ya la experiencia, ya la viví ayer, me subí al coche y ya se cuenta que estuve ayer, corriendo a Leiton, así que, como tú lo dices, la experiencia no se compra y eso la va a tener que ir uno generando. Y una última pregunta, tú nos decías que se rompió una barrera al traer piloto hispanos y ahora lo estamos habiendo con Danica Patrick, que también es una minoría y hay quien la critica. Nadie sabe lo difícil que es esto más que ustedes que lo han hecho, ¿no? Sí, esa pregunta me la hicieron ahora, me la han preguntado mucho en Miami, en toda la televisión que hemos ido, diferentes programas, y para mí es muy difícil la respuesta, tanto porque Richard fue mi, yo corrí para Richard Petty, pero yo no estoy de acuerdo con sus palabras, porque no puede discriminar a una mujer, siendo que somos minoría, tanto la mujer como el piloto hispano. Somos minoría, el piloto afroamericano somos minoría, así que yo creo que no es un comentario fuera de lo correcto, yo apoyo 100% ahí a la decisión de Danica, apoyamos a Danica. Yo sé lo que es ser minoría y mi patrón, Richard, yo creo que está equivocado. Y también, como decíamos, lo difícil que es. Ayer yo estaba viendo la clasificación del puesto 1 al puesto 20, había un segundo, un segundo y medio de diferencia, o sea, y ella estaba incluida en ese grupo, así que es muy difícil en realidad correr la nazca. La voy a poner muy sencilla, ganó la pole position el año pasado, en Daytona 500. Así que no la pueden criticar. Claro, algo ahí. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu tiempo, yo sé que te estás preparando para la carrera, y mucha suerte para llegar a esas 100, y ojalá que sigamos en contacto durante toda la temporada, y celebrar juntos cuando tengas ese logro histórico otra vez. Muchas gracias a ustedes, porque sin ustedes, Carlos Contreras no sería nadie. Gracias. ¿Alguna página donde pueda seguir la gente, la audiencia? Sí, tenemos en internet www.wrw.racing.com, ahí pueden encontrar, es mi equipo, es Rickwell Racing, y mi Twitter, que es arroba, ccontreras1122, ahí estoy todo el tiempo pegado al teléfono contestando en Twitter. Excelente. Bueno, gracias otra vez y buena suerte. Gracias a ustedes. Gracias. Fuera de la clasificación. Así que, bueno, intentará más adelante empezar esa conquista que tiene para lograr 100 carreras en la NASCAR, el primer piloto mexicano que tendría esa cifra. Y, bueno, Carlos se siente muy confiado con la experiencia, como escucharon en la entrevista. Estuvo mucho tiempo en la NASCAR, hace unos par de años que ya no corría por acá, pero sigue participando en la NASCAR México, así que tiene toda la experiencia del mundo y seguramente con el equipo que tiene esta temporada, lo más probable es que logre esa hazaña de las 100 carreras en la NASCAR Series, incluyendo NASCAR Trucking y también en la Spring Cup y la Nationwide. Cuando regresemos, vamos a hablar con otros dos pilotos mexicanos, primero con Germán Quiroa, que está en la Camping World Series, que terminó ya su primera carrera esta temporada, y con Daniel Suárez, que ya ganó dos de sus primeras carreras esta temporada en las series inferiores de la NASCAR, bajo el programa Drive for Diversion. Esto es Auto 060, yo soy Javier.